Pérez, porque yo soy Pérez Desnoe, mi nombre es Edmundo Pérez Desnoe, pero cuando yo publiqué por primera vez en origen a la revista de Lesama, él dijo que un poeta, eran poemas, uno empieza cuando es joven escribiendo poesía, y él dijo yo no puedo publicar un poeta que tenga como apellido Pérez, así que sacamos el Pérez y el Desnoe es el apellido de mi madre, por eso es Edmundo Desnoe, pero yo soy Edmundo Pérez. Bueno, esos contrastes crean problemas, porque cuando uno es chiquito y niño, uno quiere integrarse al ambiente, hasta que llega la adolescencia uno quiere integrarse al ambiente, y yo inclusive le decía a mi madre cuando me sacaba a pasear, y hoy íbamos a La Habana, al Tencén, que no me hablara en inglés, me hablara solo en español, y después ya de adulto fue normal, pero yo estaba un poco avergonzado de eso. Yo era el hijo de la americana, sin embargo yo siempre fui bicultural entre Estados Unidos y Cuba. La relación entre los cubanos de la isla y los cubanos del exilio debía ser más estrecha, que es como un árbol. Las raíces están en Cuba y están en la tierra, en la oscuridad casi, y las ramas sujetas a la intemperie, a la lluvia, la nieve, somos los que vivimos en el exilio, o sea que Cuba es un árbol que tiene las raíces en la isla y las ramas y las hojas están sujetas a todos los accidentes del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!